Hola! ¿Eh? ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Me lo pones aquí? Bueno, da igual No pasa nada, eh, si no Gracias! ¡Ay, mirad que bonito se ve! ¡Buenos días! ¡No! Hola chicos, os recibo hoy en San Carlos, un pueblecito de Ibiza, súper chiquitito y hoy me apetecía venir aquí porque os quería contar un poquito más la historia, al igual que hice con Santa Gertrudis el otro día en el vídeo anterior, pues me apetecía contaros un poquito la historia de este pueblo y es que es aquí donde vinieron por primera vez los hippies en los años 60 y 70 Los primeros amantes de la paz se sentaron en este pueblo, en el norte de Ibiza, en casas payesas, típicas ibizencas muchas veces sin ni siquiera agua o electricidad Ser una persona hippie no es solo una moda, es un estilo de vida, aquí muchos prefieren vivirse las comodidades modernas con el mínimo dinero posible trabajando lo mínimo posible para disfrutar de la naturaleza y con un auténtico espíritu de comuna, algo muy interesante que voy a ver si podemos ir a visitarlo ahora es el bar Anita, ellos se solían reunir, los hippies se solían reunir ahí porque antiguamente era el único bar donde había un teléfono, una cabina de teléfono que a día de hoy sigue estando en pie y como algunas páginas dicen en funcionamiento la sensación que uno tiene cuando está aquí es que el tiempo se ha detenido completamente de hecho hay una pared en el bar de Anita que os digo que está llena entera de buzones de madera porque decían que los carteros no llegaban a cada casita que había aquí el pueblo ha crecido mucho a lo largo de los años pero las casitas se siguen adaptando a ese estilo tradicional que tienen aquí mismo, justo enfrente mía tengo la iglesia, muy blanca y típica y vicenca hay muy buena selección de bares y restaurantes y todos tienen una cosa en común y es su carácter muy acogedor y agradable, aquí es muy fácil entablar una conversación y todos te reciben genial y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el Mercadillo de las Dalias que se encuentra a menos de un kilómetro de aquí en el Mercadillo hice un video el año pasado en mi otro canal de Youtube que antes mezclaba los videos de maquillaje con los blogs os los dejaré linkeado por aquí de todas formas este año en este viaje también vamos a ir a las Dalias y no sé si por la noche como fuimos el año pasado o por el día, pero de todas formas si vamos os lo grabaré y os lo enseñaré es un mercadillo hippie que merece la pena pero vamos, completamente ir a visitarlo uy, que me he quedado sin luz vámonos a la iglesia, mirad la tengo aquí típica, blanquita y preciosa así que vamos a ver si podemos entrar y luego buscamos la cabina y el baranita del que tanto os he hablado ya hemos localizado donde está el bar Anita hemos entrado a la iglesia y si visteis el video anterior os habéis dado cuenta que tiene la misma forma aunque todas las iglesias y vicencas son más o menos muy parecidas tiene la misma forma con la tribuna arriba para el coro con una sola nave pero luego mini capillitas semicirculares a los lados la verdad es que es una monada y también no me digáis que no queda bonito el edificio blanco con la bugambilla rosa mira qué bici mi 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 quita Estamos en Baranita. Habéis visto que os he enseñado los buzones y lo que os explicaba antes es que hay casitas porque San Carlos está rodeado todo de campo y hay casitas en el campo que puede ser que no lleguen los repartidores o que no aparezca la dirección y tienen aquí como un mini apartado para que le lleguen las cartas. Está ahí también la cabina de teléfono. Yo ya me siento full hippie aquí y además no tiene pérdida porque ves todo el pueblo que encima hace mucho calor y está todo vacío y cuando llegas aquí hay gente en la puerta. La verdad es que están todas las mesas llenas. Hemos pedido el típico licor de hierbas que huele y sabe entre anís, romero... Dice mi madre que le recuerda a su pueblo. ¿En Toledo? En Toledo, Menasalbas. Y está muy rico. Estamos en Benirash. Lo suyo no es venir hoy, lo suyo es venir el día que hacen los tambores que son los domingos, ¿no? Pero nos ha surgido otro plan el domingo, no creemos que podamos venir. Además a las 5 empiezan a cerrar todas las carreteras porque esto se pone lleno, lleno, lleno y para quienes no sepáis lo que es, voy a ver si encuentro algún vídeo y os lo puedo enseñar, básicamente se pone en una roca aquí en la playa todos los hippies a tocar los tambores a la hora más o menos que anochece y cae el sol. Es genial que estos puestecitos estén justo a pie de playa. Para quien no quiere estar en la arena se puede dar una vuelta y ver qué cositas venden por aquí. ¡Gracias! 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 Mirad, por si queréis venir aquí y aprovecháis para cenar, tenéis Elements, Ibiza, pizzería, arrocería y girando por aquí ahí hemos reservado nosotros. Hay una duchita, así que guay, para quitarse luego la arena y el sol se pone por allí, si no me equivoco. Si antes os digo que no está muy llena, nos hemos venido hacia la izquierda que es de donde mejor se ve y por aquí no hay ni un hueco para ponerse. Todo lleno, mirad. Me voy a ir ahora a bañar porque aunque sean casi las ocho hace mucho calor. ¿Qué tal está el agua? Caliente. Pero ensucia. Pero ensucia, aquí también. Pero caliente. Creo que lo cerré así un poco sin deciros nada, pero es que estaba el agua con muchas algas y ya nos habían dicho que 15 días antes estaba así. ¡Adiós! So it's too quieted. So it's too quieted. We're not so quieted. So, now to us we firearm, it's. And it's to do that. Here are our small things. So Fran, it's soetty. Here's cuál we're here. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que guay, aunque no hayamos venido el día que de verdad son los tambores, menos mal que hemos venido. Creo que ha salido un video muy 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 guay. Me he destrozado los brazos, me he tirado por el suelo para intentar grabar porque no sabías la gente que había. Digo, alguno me mete un grito o algo porque le estoy cortando todo el plano, yo metiéndome por ahí atrás. Ay, qué bonito. Y las vistas que tenemos ya, mirad. A ver, a ver mamá, qué mierda has hecho en esto. Quítamelo, quítamelo todo. A ver, estamos en clases de que mi madre aprenda a saber... Hola. Hola, buenas. No, la parte de arriba me la quiero quitar porque estoy incómoda, yo estoy hippie ahora. Es que los perros estaban ahí como si pusen uno más, ¿eh? Hemos puesto el flash, tortilla, dos calamares... Bueno, es uno, hemos pedido uno pero vienen dos. Y un pedazo escalope más grande que nuestra cabeza. Siguen los tambores, ¿eh? Con este anochecer despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si es así ya sabéis que os podéis suscribir para no perderos ninguno de los próximos vídeos y seguirme por mis redes sociales que estarán apareciendo por pantalla y en la cajita de descripción. Os mando un beso súper fuerte. ¡Gracias!